... ...retomamos las concentraciones pero... ...queríamos en cuanto tuviéramos ocasión... ...hacer un homenaje al personal sanitario... ...porque hemos visto, la pandemia nos ha puesto de manifiesto... ...la necesidad que tenemos de un sistema sanitario fuerte... ...a él hemos acudido todos, para recibir apoyo... ...en los momentos más duros de la crisis... ...y queríamos en la primera ocasión que tuviéramos... ...hacerle un homenaje, pasarle el aplauso de las 8 de la tarde... ...en los balcones, pasarle el aplauso presencial... ...que noten, devolverle el cariño que han dado... ...devolverle los cuidados que han dado a las personas... ...y por eso estamos hoy aquí. Nos han acogido bien, nosotros nos pusimos en contacto... ...con el equipo directivo del Hospital San Agustín... ...queríamos, eso sí, decir, decir que este aplauso... ...que se está oyendo, es un aplauso simbólico... ...a todo el personal de los centros sanitarios... ...de la atención primaria, a todo el personal... ...de los centros sanitarios, lo han acogido muy bien... ...el equipo directivo está presente con nosotros... ...nos pusimos en contacto con los sindicatos... ...como representantes del personal... ...para que se lo trasladen al resto del personal... ...el aplauso, y lo que sí creemos... ...lo que sí también le queríamos trasladar... ...es que entre todos tenemos que luchar... ...por un sistema sanitario mejor dotado... ...no puede ser que el sistema sanitario... ...funcione a base de heroicidades... ...el sistema sanitario tiene que funcionar... ...con buenos medios, con previsiones... ...con materiales, con equipos de protección individual... ...no puede ser que le pidamos... ...que sean unos héroes por hacer su trabajo. Buenos días a todos, lo primero... ...bueno, pues nada, nosotros encantados... ...nos propusieron la idea, la plataforma... ...para la defensa de las pensiones públicas de Linares... ...de hacer un homenaje a los sanitarios... ...y bueno, pues nosotros siempre y cuando... ...cumpliendo la medida de seguridad... ...todas las medidas de protección, de prevención... ...pues encantados de aceptarlo... ...y reconocemos lógicamente su homenaje... ...y damos las gracias también por todo el apoyo de la ciudadanía... ...y todo el tiempo que han estado brindándonos también... ...su apoyo a los sanitarios y a los no sanitarios... ...a todos los trabajadores. Hombre, la verdad es que todo este tipo de actos... ...y de reconocimiento siempre son bienvenidos... ...por parte de todos los sanitarios... ...por parte de todos los trabajadores... ...necesarios, bueno, yo creo que estamos... ...suficientemente mentalizados como para hacer nuestro trabajo... ...porque además no olvidéis que es un trabajo muy vocacional... ...donde todo el mundo ha estado colaborando 100%, ...pero por supuesto agradecido y siempre reconfortante... ...reconfortante y emotivo, como dice el compañero. ¿Cómo está ahora mismo la situación de San Agustín? Bueno, pues estamos siguiendo la onda epidémica... ...que ya prácticamente como veis en los partes... ...que va emitiendo diariamente la Consejería de Salud... ...está, bueno, pues prácticamente con unas cifras... ...bastante, como veis... ...y nosotros estamos en esa dinámica, en esa línea... ...de todas maneras sabéis que los partes oficiales... ...los da la Consejería diariamente... ...con lo cual ahí tenéis toda la información necesaria.